huawei nova 10 pro se lanzará el 4 de julio puede incluir el snapdragon 778 g y 8 gb de ram después de haber sido el objeto de una gran especulación recientemente huawei ha revelado que lanzará la serie huawei nova 10 el 4 de julio de 2022 además el nova 10 pro incluso se vio recientemente en game bench 5 revelando sus posibles especificaciones y características huawei público hoy en su cuenta oficial de huevo que la serie nova 10 se presentará durante un evento el 4 de julio de 2022 en china además el gigante tecnológico chino también compartió el primer póster del dispositivo revelando su diseño posterior y el módulo de la cámara para saber sus detalles es posible que no tengamos que esperar mucho para conocer las especificaciones del modelo superior de la serie el nova 10 pro que ya se ha visto en geekbench 5 unos días antes de su lanzamiento según lo informado por my smart price el número de modelo nova 10 pro es gla al 00 en cuanto a sus especificaciones la lista afirma que cuenta con el cualcom snapdragon 778 g junto a 8 gb de ram y ejecutaría en my 12 también hay más especificación a través de all plus que ha expuesto cuatro esquemas de colores de huawei nova 10 que se ven en verde negro blanco y morado hay tres cámaras en la parte posterior del dispositivo y el logotipo de huawei huawei está en la parte inferior de la carcasa y todo el dispositivo es muy reconocible el frente es una pantalla curva de doble perforación con dos cámaras frontales y admite el reconocimiento de huella dactilar en pantalla en términos de configuración central huawei nova 10 pro estaría equipado con el procesador qualcomm snapdragon 778 4g que se ha implementado en el huawei p50 y además el nova 10 pro utiliza una pantalla de 678 pulgadas y 120 hertz con una resolución de 2652 x 1080 una cámara dual frontal con inteligencia artificial de 60 megapíxeles y una cámara triple posterior de 50 megapíxeles más 8 megapíxeles más profundidad de campo y una capacidad de batería de 4500 miliamperios y admitiría carga super rápida de 100 watts vale la pena señalar que además de la versión pro la serie huawei nova 10 también lanzará esta vez la versión estándar nova 10 esta última tiene un diseño de pantalla curva de una sola perforación para la cámara frontal y la capacidad de la batería es de 4000 miliamperios y admitiría carga rápida de 66 watts esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza del canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto